Bueno, mejorar la educación de sus hijos es, según el presidente Obama, el desafío más grande que tienen los hispanos. Pero aunque esto sea cierto, según nos dice Angie Sandoval, hubo muchos otros temas que lo pusieron hoy a la defensiva durante su mesa redonda por Internet. Preguntas sobre la inmigración y el desempleo dominaron hoy la conferencia por Internet ofrecida por el presidente Obama a los hispanos de la nación. La idea que yo puedo por mi cuenta cambiar las leyes migratorias es algo incorrecto. Vivimos en una democracia, le contestó el primer mandatario a los participantes ansiosos por la aprobación del Dream Act y de una reforma migratoria. Durante una hora el presidente contestó las inquietudes del electorado que en el 2008 lo apoyó con 66% de sus votos, pero que hoy solo un 48% aprueba su gestión. El punto central que define la relación, que determina esta falta de confianza, esta decepción del votante latino respecto de Obama, tiene que ver con la reforma migratoria. Por otra parte, algunos participantes sometieron por escrito preguntas sobre cómo Obama planea reducir el 11,3% de desempleo entre hispanos. No ofreció soluciones a corto plazo. Obama le echó la culpa a la crisis económica mundial y afirmó que su plan de trabajos promueve empleos en la construcción durante la próxima década. Estas fueron las preguntas de los hispanos, pero habría que ver si el presidente Obama se está preguntando si este acercamiento hacia los latinos le está dando resultado. No sé si sea suficiente estas conferencias de internet y otros mítines. Lo que sí queda claro es que el presidente no tiene opción. Las elecciones del 2012 es lo último en la mente de Obama, dice la Casa Blanca. El pueblo estadounidense no puede estar enfocado en una elección que está a 14 meses, el presidente no lo está tampoco, porque tenemos problemas verdaderos ahora que se tienen que solucionar. Angie Sandoval, Telemundo.